Exactamente, se trata de la muestra retrospectiva de Hermenegildo Sábat, una muestra que tiene su origen en la ciudad de Buenos Aires, en el Museo del Humor, y que bueno, después estuvo en Mar del Plata y ahora en Valcarce, con una maravilla para poder traerles a ustedes. Bien, te pide un resumen, ¿qué tiene, qué muestra la obra? La muestra está dividida en dos partes, una parte que tiene que ver con la caricatura editorial, la caricatura política que aparece publicada prácticamente todos los días en el diario Clarín, desde hace muchísimos años. Exactamente, lo más conocido y que tiene que ver con esa aproximación así rápida a la noticia del día, pero a través, el humor político, pero un humor que nos hace fundamentalmente reflexionar, o sea, no es el humor que apunta a la carcajada, sino que es el mirar la noticia desde otro lado y poder decir, no, a ver, ¿y por qué lo dibujó con tal o cual gesto? ¿o por qué lo dibujó o la dibujó con tal o cual pose? Entonces, eso es muy interesante porque va fomentando una opinión también, con la cual podemos estar de acuerdo o no, pero que nos refleja también una postura frente a un hecho determinado. La otra parte de la muestra, la otra mitad de la muestra, podemos decir, tiene que ver con las ilustraciones que ha hecho Sábat como para diferentes libros o para ocasiones especiales. Y allí nos encontramos con un estilo totalmente distinto, mucho más trabajado, con otro desarrollo de los recursos, que hace que veamos un trabajo en más profundidad y quizás podríamos llamarlo más artístico. Es muy interesante poder apreciarlo esto porque tenemos resumido en un solo artista, tenemos resumidos diferentes actitudes frente a lo que es la obra y diferente despliegue de técnicas. Otra vez dos facetas, ¿no? Una más del humor y otra cosa más desde lo artístico. Exactamente. Y que tiene que ver, pero lo que mantiene la línea que mantiene Sábat es fundamentalmente tratar de penetrar en la psicología del personaje que está reflejando. Y entonces eso es muy interesante, por eso ponemos en algún texto que está colgado también aquí en el museo, por eso ponemos que los dibujos de Sábat, que si bien son conocidos a través de la rapidez del diario, de lo inmediato, es bueno que estén en un museo como para que podamos detenernos ante ellos, dedicarles tiempo y tratar de dejarnos seducir por la imagen para ver qué es lo que quiso decir el artista. Y ahí nos podemos encontrar primero con un descubrimiento muy importante que es que a veces con cuatro o cinco líneas ya está definiendo toda una actitud. Hay un dibujo que a mí me fascina, que es el... Lo publicó durante la guerra de Malvinas, cuando el canciller Costa Méndez va y lo visita a Fidel Castro, pero ahí está Carlos Gardel poniéndole una mano en el hombro a Castro, pero hay que fijarse en la mirada de Gardel. Y ahí está definido absolutamente toda la idea que tiene, exacto, toda la idea, toda la idea que tiene Sábat acerca de ese momento. Que como dije al principio, podemos estar de acuerdo o no, pero realmente nos va transmitiendo algo que nos moviliza a pensar. En los otros dibujos, en los que tienen que ver con lo que se publicó en libros o que tienen... donde ya hay un trabajo de elaboración más grande, eso es para disfrutarlo. Decididamente dejarse llevar por el talento de Sábat y disfrutarlo. Sábat es un apasionado de la música en general, pero en particular del tango y del jazz. Y nosotros quisimos traer aquí algunos ejemplos precisamente de esa pasión de Menchie Sábat. Y que realmente, más allá del personaje, o sea, puede ser Gardel, puede ser Piazzolla, Django Reinhardt o Charlie Parker, no importa. Lo importante es ver ese lugar que él le da a la música dentro de lo que es su talento. Él siempre está escuchando música, ya nos lo decían. Sábat es uruguayo de nacimiento, pero realmente él se hizo argentino plenamente. Bueno, tiene la ciudadanía argentina, obviamente, pero él se hizo un argentino más y que, como vos bien decís, forma parte de nuestro hecho cotidiano, ¿no? Porque todavía, todavía uno sigue viendo el dibujo, el dibujo cuando uno lee el diario en papel, ¿no? Sigue acudiendo al dibujo como un punto de arranque, como un punto en el cual uno se puede detener como para poder refrescar un poco la cabeza, exactamente. Y después poder seguir leyendo si es que tiene interés. Pero ya el dibujo algo nos está diciendo. Y bueno, en ese sentido, el tener acá en el museo una muestra de originales de Sábat es realmente un placer, es un placer para todos.